Bueno, Margarita Stolviser, muy buenas noches. Disculpe que le hayamos sometido a escuchar todo este tipo de cosas. Pero le quiero pedir una opinión sobre el rol que ha jugado durante estos 12 años. Por supuesto que vamos a hablar de la denuncia que usted ha llevado adelante sobre Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, me parece que es indisoluble, Cristina, Aníbal. Hay algunos personajes que han jugado roles muy particulares. Sí, yo destaco de todos modos algo que usted planteaba en el editorial, que es que la sociedad ya lo puso donde tenía que estar. Me parece que ha llegado a un nivel tan denigrante después de su propio rol, porque ha sido una de las figuras centrales durante los 12 años de gobierno del kirchnerismo. Y yo creo que hoy, si tuviéramos que identificar, personalizar la derrota y el fracaso después de los 12 años de gobierno, esa cara visible de la derrota es la de Fernández. Yo creo que es lo que determina incluso el triunfo del gobierno de Macri a partir de que María Eugenia Vidal es la contracara, evidentemente, de Aníbal Fernández. Y me parece que hoy es eso. Y yo creo que lo que nos tenemos que quedar es en eso. Es la sociedad la que inteligentemente decidió cuál era el lugar que tenía que tener. Y lo que se evidencia es lo que le ha ocurrido ahora, subir a un avión y tener ese reproche permanente. Yo creo que es un hombre que no puede andar hoy por la calle. Ahora, si viene, digo, un alemán, por ejemplo, para seguir con la pronunciación de Aníbal... Un hombre de la Bundesstadistica. Un hombre de la Bundes, etc. Y te pregunta quién es Aníbal Fernández o qué es Aníbal Fernández para la política argentina. ¿Cómo lo describirías? Sí, a ver, yo creo que lo que nosotros tenemos, obviamente, es que más allá de la persona, porque yo y tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar ahora, sigo pensando que los responsables políticos de los 12 años son el matrimonio Kirchner. Una personalidad como la de Fernández era directamente funcional al armado de una banda y de una organización delictiva, donde algunos aspectos vinculados con lo que se conversaba recién, que tiene que ver con el narcotráfico, con la efedrina y demás, eran uno de los pilares de sostenimiento de ese sistema corrupto que tributaban las figuras del más alto nivel, que eran el matrimonio Kirchner. Porque lo que no quiero es que tampoco distraigamos, más allá de la importancia que tuvo este funcionario durante los 12 años, me parece que lo que está claro es que hay cabezas que han liderado durante los 12 años, y por eso fue Néstor y fue después Cristina. Cristina podría después de la muerte de Néstor haber renunciado a los negocios y sin embargo ella eligió liderar la continuidad de los negocios. No solamente eso, la información que hay es que la gran preocupación que ella tenía, lo han dicho dos o tres personas que tienen llegada indirecta, Sergio Schocklender, por ejemplo, más allá de cuál ha sido su rol, otros dirigentes que tienen relación con Cristina, que la preocupación principal de ella, que tenía una obsesión pensando que le estaban robando su dinero. Bueno, lo declaró Farinia cuando declaró como arrepentido. Me están robando mi dinero, decía Cristina. O sea, no solamente que no eligió cortar los negocios, sino que los quería custodiar y estaba con un ojo atento a que nadie le tocara un peso. En algunos casos lo incrementaron. Yo doy mucho el ejemplo de lo que es la causa de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué necesidad tiene una persona con la fortuna que ellos habían acumulado de hacer un negocio de 3 millones de dólares en el cual la empresa del Estado contrata el hotel de la jefa del Estado? Si se quiere es el chiquitaje de los negocios, pero demuestra esa voracidad, esa codicia patológica que tenían y que marcó obviamente los 12 años sin distinción entre los años que el gobierno lo manejaba Néstor y los años donde el gobierno lo manejaba Cristina. Bueno, vos recién hablabas, Margarita, de, yo coincido con vos absolutamente, de la responsabilidad prácticamente absoluta y del rol protagónico de los Kirchner. Pero mientras te escuchaba, se me ocurrió pensar que el propio Níbal Fernández terminó siendo un símbolo también de la tozudez y de la cerrazón política de Cristina Kirchner, porque ella pierde la provincia por elegir ese candidato, por nombrar ese candidato, cuando a todas luces era muy difícil que ganara la provincia por el alto nivel de desprestigio que tenía. Pero es también lo que demuestra que muchas de las cosas que pasaron, se basaban en esa creencia de su propia impunidad. Era la soberbia también lo que los llevó a eso, que es decir, puedo con todo y voy a ganar igual. Ellos tenían realmente casi un desprecio por la situación, una subestimación total de lo que podía ocurrir en la provincia de Buenos Aires. Y descontaban que ganaban, ¿no? Ahora, uno puede imaginarse cómo sería hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires o el gobierno nacional con un gobernador como Aníbal Fernández. Entonces, creo que hay momentos en los que uno tiene que reconocer la sabiduría de la gente que es la que decidió poner en el lugar en el que tenía que estar. Ahora, es muy interesante el planteo que usted hace judicialmente en las últimas horas. Además, claramente, esta asociación ilícita tiene una forma piramidal, todo llega a la cabeza. Y además, en la actitud permanente de los Kirchner, que es que han concentrado fuertemente el poder y han concentrado fuertemente la corrupción también, ¿no? Exactamente. En realidad, yo no hago una nueva denuncia, sino que es una ampliación de las otras dos anteriores, Otesur y Los Sauces, porque la convicción a la que hemos llegado es que no eran episodios aislados. Es imposible pensar que esta cosa tan desopilante que ha sido lo de López en los últimos días era un episodio aislado. Y lo que nosotros vemos claramente que queda configurado el delito, que según el Código Penal dice, es la asociación o banda de tres o más personas organizada para cometer delitos. Era imposible, y las causas Otesur y Los Sauces, lo hemos conversado con ustedes, demuestran ese circuito tan clarito del retorno donde los empresarios beneficiados con las decisiones políticas del gobierno retornan y devuelven con un formato que es alquiler de habitaciones o alquiler de inmuebles. Ahora, está claro que Cristóbal López tributa en las cuentas de la familia Kirchner, en la cuenta de Los Sauces, después de que llegará y le permite enriquecerse. Y Lázaro Báez paga en las cuentas de la familia Kirchner después de que De Vido López, el director de Vialidad, le permiten a él ese enriquecimiento, porque ellos devuelven en la medida en que se han beneficiado. Ahora, eso es una maniobra premeditada, orquestada, de la que participan con la finalidad del delito todas esas personas. Entonces, se configura esto que es un delito diferente a los delitos que la asociación ilícita comete, digamos. Solo el hecho de formar parte, exactamente, el código dice, solo por formar parte de la asociación ilícita ya tiene una pena que va hasta los 10 años. Ahora, Margarita, es interesantísimo esto que vos planteás de mirarlo como algo sistémico, como un sistema. A mí me gusta decir que José López era el que tenía la llave que le daba arranque a una maquinaria de corrupción que terminaba en los bolsillos de los Kirchner. Pero esta mirada sistémica parece que en la justicia no está teniendo mucho eco, porque cuando uno habla con algunos jueces, voy a poner el ejemplo de Casanelo, porque es el más claro, dice uno, bueno, pero ¿por qué Casanelo no llega a Cristina? Él dice, no, porque la obra pública la investiga Ercolini. Y Ercolini dice, no, el lavado lo está investigando Casanelo. Y después otro juez dice, no, miren que yo investigo solo enriquecimiento ilícito. ¿Cómo hacemos para que la justicia investigue de esta manera integral como vos lo planteás? A ver, la integralidad hoy, en la situación en que tienen las investigaciones, puede ir en contra de un buen y rápido resultado. Yo temo que, y por eso es el planteo de la expresidenta Fernández de Kirchner, que es acumular las causas. Hoy no es bueno que las causas se acumulen en esta etapa de investigación previa. Está bien que los jueces las vayan llevando de manera independiente, porque cualquier cosa va a ser retrotraer, complicar y retrasar. Sí está claro que cuando las causas avancen al punto del juicio oral, ahí va a haber que tener una mirada integradora. ¿Algo parecido a lo que pasó en ONCE, por ejemplo, que ha debido a que se lo termine incluyendo en el juicio oral? Claro, me parece que sí. Ahí yo creo que hubo un momento en el que dijeron, bueno, acá hay un montón de responsables y esto hay que analizarlo todo junto. Y después otra cosa respecto de la acción de la justicia, porque yo temo a veces en algunos planteos que hacen incluso algunos colegas de ustedes, cuando se hace un juzgamiento sobre el juez o cuando se pone en tela de juicio la acción del juez, están corriendo el riesgo de que eso implique convalidar al delincuente que es Lázaro Báez. Porque hoy Lázaro Báez tiene una estrategia clara de apartamiento del magistrado para obstaculizar el avance de la investigación. Entonces el problema es que si decimos, no, el juez está mal lo que está haciendo, le estamos dando la razón a Báez. Y la otra cosa que también hay que tener en cuenta, porque todos dicen, ¿por qué la justicia investiga ahora? Y yo creo que hay que tener en cuenta cuáles son los elementos diferentes que tenemos hoy que no teníamos antes. El primero es que empieza a haber gente que habla y antes no estaba. Fariña, recordemos que cuando fue a declarar antes, negó lo que le había dicho a Jorge Lanata. Este año Fariña declara como arrepentido, cuenta y da una cantidad de elementos que permiten ir adelante con la investigación. Tenemos además estos episodios extraordinarios que nunca pensábamos llegar a un nivel de denigración tan grande como el hombre tirando, claro, los bolsos adentro. Episodios que no existían, el video de la rosadita. Y otro dato a tener en cuenta es que hasta diciembre teníamos los organismos que tienen esos funcionarios cómplices, muchos miembros de la asociación ilícita, que eran funcionales al robo y al saqueo. El Banco Central, la FIB, la UIF. Hoy tenemos organismos que cooperan, la verdad. Y yo lo vengo destacando, me parece que debe ser así. La UIF era una cueva donde se protegió todos los delitos y que jamás se reportó nada. Bueno, hoy la UIF está dándole el sustento jurídico con los informes que produce al juez para poder avanzar. Entonces hoy los jueces avanzan porque hay elementos que no teníamos antes. Y yo creo que hay que dejar que la justicia puede investigar y hay que apoyar la investigación de la justicia. Y de la misma manera los fiscales. Los fiscales están avanzando. Yo creo que vamos a tener en los meses próximos muchas más novedades. Hemos tenido muchas en estos días. En los próximos meses vamos a tener muchas más. Porque hay cosas que van surgiendo casi naturalmente. Pero hay que ser respetuosos de esa investigación. Yo, como todos saben, tengo una mirada crítica del funcionamiento de la justicia en términos generales. Pero hoy es un momento en el que nosotros tenemos que apoyar para que se pueda avanzar en las investigaciones. Estaba pensando, usted hablaba recién de la destrucción de los organismos de control. El hecho de que colaboraron para proteger a los funcionarios que necesiten permitir esto. Y en el caso del UIF y de la AFIP y de distintos, también fueron utilizados para perseguir a dirigentes políticos independientes, a empresarios que tuvieron algún nivel de coraje, e incluso a periodistas que se atrevieron a denunciar este tipo de cosas. Para que pudieran seguir robando. Para que pudieran seguir robando. Para que pudieran seguir robando. O sea, es defender a los malos y atacar a los buenos. Así como hay otros con responsabilidades muy directas. El caso del Banco Nación, yo los tengo denunciados a todos los que fueron los directores del Banco Nación. El famoso fideicomiso. Hay una cantidad de responsabilidades ahí que fueron los que permitieron el enriquecimiento. Por eso es que creo que hay una banda orquestada. Cuando López pedía las coimas, no las pedía para él. Todo el mundo sabía y nadie puede pensar que le daban a López porque era López. Le daban a López porque pedía para superiores. La orden que muchos empresarios e intendentes acataban era la orden de arriba, no la de López. Sin lugar a dudas y el hecho de que hayan renunciado a algunas figuras importantes como el doctor Horacio Rosati, flamante integrante de la Corte Suprema de Justicia. También por un tema de sobreprecio. Fueron por tema de sobreprecio. Roberto Labaña. Roberto Labaña. Fueron pocos los que se negaron a esa situación y que justamente se fueron porque no quisieron ser cómplices de esto. Exactamente. Así que los que se quedaron no tienen muchas explicaciones para dar que han sido cómplices por lo menos de esta asociación ilícita. Ahora, supongamos que esta denuncia finalmente se compruebe, se consolide y la justicia condene a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué significa eso en términos prácticos? ¿Iría detenida? ¿Cuántos años de cárcel le corresponden? ¿Sería inhabilitada políticamente? ¿Qué pasaría en ese caso, Margarita? Yo vengo insistiendo mucho con el tema de la inhabilitación. Y algunos me dicen, ah, quieren proscribirla. No, no es que hay que proscribirla. El Código Penal establece como una pena accesoria cuando el delito lo comete un funcionario público en perjuicio a la administración pública. La inhabilitación perpetua para cargos públicos es una pena natural y accesoria. Y sinceramente yo creo que para quien comete ese tipo de delitos, esa es la pena más importante. Defraudó la voluntad popular, nunca más puede volver a ser candidato. Pero como castigo, como pena por los delitos que se han cometido desde ese lugar en realidad. La otra cuestión que creo que además es muy importante lo que se discute hoy es el recupero de activos. Porque sinceramente todo lo que se han llevado es una cosa tan pero tan escandalosa. Y siempre hay que entender el costo social y humano que la corrupción tiene. Porque la plata que se fue es la que le falta a la gente que muere en la ruta porque las rutas no se hacen, a los que murieron en el tren Sarmiento. Entonces me parece que hay que ser muy consciente de esto y de todo lo que hay que hacer hacia adelante. Yo lo felicito además a ustedes hoy por el homenaje que van a hacer a don Arturo Ilia. Sinceramente son las cosas que a uno nos movilizan. Ilia decía, la palabra convence, el ejemplo moviliza. Y yo creo que esas son las cosas. El poder referenciarnos con gente que pasó por la función pública y terminó su vida como la terminó Arturo Ilia. Esos son los contrastes. Pero esas son las cosas sobre las que hay que trabajar. El tema de la corrupción hay que trabajarlo mucho hacia adelante. Yo creo que los periodistas, políticos, empresarios, intelectuales, tenemos que formalizar un gran pacto contra la impunidad hacia adelante. Como alguna vez los argentinos dijimos, nunca más un golpe de Estado. Nunca más la corrupción. Y me parece que eso es central hacia adelante. Ahora, esto es un gran acuerdo social, político, pero insisto, fundamentalmente de los sectores empresarios que formaron parte de toda esta situación. ¿Y usted cree que podría ser convocante del gobierno de Mauricio Macri? ¿A este entramado o no alcanza? No sé si es el gobierno, claro. Me parece que tenemos que encontrar un ámbito de más pluralidad. El gobierno tiene muchas cosas por hacer. La verdad es que Macri justamente tiene en sus manos de mostrar que es absolutamente distinto al otro, pero yo lo he conversado con él. Hay que establecer una cantidad de mecanismos de regulación, de organismo de control, de transparencia, hacia adelante. No se están haciendo todavía. Hoy yo digo, hay organismos que colaboran. ¿La ley del repetido o la extensión de dominio sirven en ese camino, Margarita? Sirven, pero no hay que idealizar las herramientas. Van a contribuir, pero no pensemos que esas herramientas nos van a resolver los problemas. El problema es la corrupción. Hoy hay que entender además que funciona casi un sistema de equilibrio muy instalado en el cual los que tienen poder se corrompen y los que no lo tienen toleran y observan y naturalizan lo que pasa. Entonces hay que romper ese equilibrio, porque si no da lo mismo que se va uno y el próximo que se sienta sigue haciendo las mismas cosas que el anterior. Y eso es lo que tenemos que romper. ¿Cuáles son los próximos pasos judiciales que usted cree va a llevar adelante quienes son los responsables de recibir la investigación o la denuncia que usted ha refrescado sobre temas sociales? Lo más importante es producir las pericias sobre la documentación que ya está en las causas. Nosotros hemos acercado algunos de los puntos, pero insisto, con los documentos que hay, estos delitos están totalmente comprobados. Claro, no hace falta más pruebas. Claro, ir en búsqueda de los miles de millones de las fortunas que se han quedado va a ser muy útil al recupero de activos con la extinción de dominio y todo eso. A los fines de tener por comprobado un delito y una condena el esclarecimiento del hecho es suficiente con lo que hay. Claro. La causa, los sauces la está investigando el juez Bonadio, bien conocido por todos en los últimos meses en la Argentina. La causa de tesura la tiene un juez nuevo y un fiscal nuevo. Ercolini es el juez, Gerardo Policita es el fiscal. Y Policita pidió esta semana que se levante el secreto fiscal de toda la familia Kirchner. ¿Qué significa eso? Bueno, ya se levantó, aceptó el doctor Ercolini. Sí, 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 el doctor Ercolini lo aceptó. ¿Qué significa? Es una medida bastante natural porque el juez Ercolini había solicitado a la AFIP el entrecruzamiento de todas las relaciones societarias, sobre todo, entre todas las empresas vinculadas con una cantidad de personas. Lo cierto es que la AFIP no puede violentar el secreto que hoy existe. Yo tengo que hacer muchos años presentar un proyecto para que el secreto fiscal no le sea aplicable a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no tienen nunca que ampararse en un secreto fiscal en realidad. Pero bueno, hoy existe y no se podría abrir esa información, hacerla pública porque se estaría violando el secreto que existe en la ley. Entonces es un paso casi natural para que la AFIP pueda brindar esa obligación tiene que estar el requerimiento del juez y eso es lo que hizo la justicia. Margarita Estolícita ha sido muy amable. Muchísimas gracias por venir aquí a la Casa de los Leuco. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.